Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenida, candidata. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Luisa Rodríguez, candidata a la Asamblea por el partido de Alianza Verde con el número 65. Candidata, se ha estado hablando de acción climática y se ha estado exigiendo al gobierno de acción climática. ¿Usted qué va a hacer desde la Asamblea Departamental para apoyar a nuestros campesinos que se están viendo tan afectados por el cambio climático? Nosotros creemos que en primera medida debemos apostarle a trabajar en pro del medio ambiente, crear espacios donde capacitemos a nuestros campesinos para que entendamos cómo funcionan estas nuevas dinámicas del medio ambiente y sobre todo, generemos espacios de protección medioambiental. Bueno, desde la Asamblea Departamental, ¿cómo vas a gestionar más recursos para los deportistas y la Villa Olímpica en Duitama? Bueno, nosotros creemos que es fundamental generar espacios de participación desde todos los sectores y uno de los sectores que más queremos fortalecer es el deporte boyacense. Creemos que es fundamental generar alianzas entre el municipio y la gobernación para mejorar nuestros espacios deportivos. Bueno, candidata, para nosotros es gratificante ver una propuesta como la suya, joven y universidad pública además, que demuestra que los jóvenes no somos una generación violenta ni mucho menos sectaria. ¿Cómo ha sido este trabajo de recorrer los 123 municipios, las 13 provincias, de conectarse directamente con sus conciudadanos y de saber esas necesidades más apremiantes que desde la Asamblea obviamente sabremos que va a trabajar? Bien, en primera medida nosotros teníamos un trabajo desde hace mucho tiempo trabajando con las comunidades. Yo he tenido el privilegio de representar a mi municipio, al departamento y a Colombia en diferentes espacios de participación que me permitían de una u otra manera antes de entrar en campaña tener un conocimiento sobre lo que es Boyacá. No obstante, ya cuando nosotros entramos en campaña y vamos a los municipios, entendemos que aunque somos una generación que tiene que cargar a cuestas los errores de muchísimos años de política tradicional, la gente realmente ha entendido que nosotros no tenemos la culpa y que somos una generación que realmente quiere trabajar por hacer política diferente, por cambiar el significado de política y realmente entender que este ejercicio no es para nosotros, sino este ejercicio es para transformar vidas, que este ejercicio realmente es para que las comunidades encuentren una excelente representación en la Asamblea Departamental. Bueno, candidata, en una sola palabra, defíndame a las siguientes personas. Carlos Samuel. Liderazgo. Iván Duque. Continuismo. Antanas Mucos. Sabiduría. Y Ramiro Barragán. Gobernador. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con la candidata a la Asamblea del Departamento de Boyacá por el Partido Alianza Verde, Luisa Rodríguez. Candidata, solo queda agradecerle y desearle muchos éxitos en esa correría por los 123 municipios y esperamos su propuesta se consolide. Muchísimas gracias, la invitación es a que este 27 de octubre le demos la posibilidad a una joven boyacense que quiere transformar la política en Boyacá. Queremos demostrar que somos Boyacá, somos su Mercedes, un ejercicio para hacer mella, para mostrar que los jóvenes sí podemos y sobre todo que en Boyacá todavía hay mucho por hacer.